Aventurero del señor Jason Jiménez de Colombia Para toda la gente que siempre me lo solicita Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la far La mujer es buena Vivir con ambinos Padeando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero ¿Cómo dice? Con el corazón Y a la mujer Me gustan las mujeres Comprarme una buena banda Conmigo Y darle gusto A mis placeres ¿Cómo dice? A mí me gusta Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Erick Estrada Yo no le corro a nadie Yo no le corro a nadie Nunca un millón a nadie Y yo soy el que soy Me gusta la vida Me gusta la vida Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me... A ver cómo dice A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres A mí me gustan las mujeres 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 Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y darle gusto a mis placeres